Desde el Centro de Análisis y Prognósticos del Sibume presentamos las condiciones del tiempo para el día 28 de marzo de 2023. La entrada de humedades del Océano Pacífico promovió los nublados con lluvias dispersas sobre Boca Costa y Occidente. Sobre el resto del país, la poca nubosidad permitió la alta reducción solar y temperaturas elevadas, especialmente en las regiones norte, Valles de Oriente y Altiplano Central. Durante la noche y madrugada, la nubosidad sobre Boca Costa se disipó, registrándose neblina o niebla en países o sectores montañosos desde el norte al centro del país. Con respecto al monitoreo de frentes fríos, no se prevé afectación de frentes durante la semana. Sin embargo, el acercamiento de un sistema de alta presión promoverá el incremento de la velocidad del viento norte sobre Valles de Oriente y Altiplano Central desde mediados de semana, así como los nublados y lluvias sobre la región Caribe, promoviendo un ambiente más fresco sobre la zona norte del país. Según el análisis de fenómenos atmosféricos que actualmente afectan nuestro territorio, continuaremos con la entrada de humedades de ambos litorales y la poca nubosidad sobre todo el país, promoviendo la presencia de bruma durante la tarde, la alta reducción solar, las temperaturas elevadas y la posibilidad de tormentas locales severas sobre sectores montañosos o volcánicos. No se descarta la presencia de incendios forestales. El modelo de lluvia muestra que para hoy, las lluvias pueden presentarse sobre las regiones Boca Costa, Occidente, así como la zona oeste de Franca Traversal del Norte y Petén. No se descartan lluvias de carácter local sobre áreas cercanas, principalmente sectores montañosos. El modelo de temperaturas máximas muestra que durante la tarde, las temperaturas más altas pueden presentarse en las regiones Norte, Pacífico, Boca Costa, Caribe y Valles de Oriente, así como en algunos sectores de Franca Traversal del Norte y Antiplano Central. Se recomienda continuar tomando las precauciones necesarias debido a las lluvias previstas, protegerse del sol principalmente durante la tarde, abrigarse durante la noche y madrugada, especialmente en los sectores más altos de Occidente, y mantenerse informados de una entrevista al que sí en se convirtió en el tiempo. ¡Gracias! Gracias.